La lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús Al anochecer de aquel día, el primero de la semana estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, en esto entró Jesús se puso en medio y les dijo, paz a vosotros y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús repitió, paz a vosotros como el Padre me ha enviado, así también os envío yo y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonaréis los pecados, les quedan perdonados a quienes se los retengáis, les quedan retenidos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Celebramos hoy, como decíamos, esta fiesta de Pentecostés Pentecostés, que quiere decir, es cuincuagésimo día que representa simplemente el mundo judío era la fiesta de las semanas, que le llamaban 50 días de haber celebrado la Pascua se celebraba el inicio de las cosechas bueno, algún significado religioso seguro unos u otros lo discuten había también en ese momento allí pero sí que acababa el tiempo pascual para ellos que era el tiempo sobre todo en que los judíos de la diáspora y también los judíos de Judea y de Galilea iban a Jerusalén precisamente a venerar al Señor en el templo ofrecer por ellos su sacrificio era ese tiempo especial de peregrinación al templo llega ese día, viene a ser el último día todavía hay muchos peregrinos y allí viene ese don del Espíritu Santo cerrados todos suponemos que en el cenáculo donde ya habían recibido 50 días antes los apóstoles el Espíritu Santo lo vemos en el Evangelio de hoy al anochecer de aquel día el día de la resurrección del Señor el primer día de la semana que era lo que nosotros llamamos el domingo si uno todavía coge algunos calendarios anglosajones todavía los veréis así empiezan por el día del sol el primer día de la semana lo que nosotros llamamos el domingo y acaban en sábado como eran los calendarios judíos acababan con el sábado con el sábado sin embargo entonces el domingo era el primer día de la semana que para nosotros es el día importante el día de la resurrección del Señor por eso los cristianos desde la resurrección del Señor siempre celebrarán su fe y la misa los domingos eso no quiere decir que poco a poco se va instaurando dos, tres días más de celebración y de misa hasta que se llegara a celebrar la misa diaria ya bastante pronto ya a finales del siglo II ya hay misa diaria en muchos sitios porque entendían muy bien aquello del Padre Nuestro danos hoy nuestro pan de cada día y entendían que se refería de alguna forma sí a todo aquello que necesitamos pero también el pan de la Eucaristía Cristo mismo que se nos dé cada día como obligación cristiana es el domingo pero como buenísima devoción para crecer en la fe es la palabra de Dios y la Eucaristía cada día por eso lo hacemos ese primer día de la semana ese día de la resurrección de Jesús se aparece a los apóstoles y sopla sobre ellos como el Padre me ha enviado así os envío yo recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos aquí es la función del Espíritu Santo para una cosa muy determinada para el perdón de los pecados y ese perdón de los pecados no es solo el sacramento de la penitencia también el del bautismo a quien con el bautismo se perdonan los pecados a quien no queráis bautizar porque no ha de ser bautizado porque no cree la gente piensa que cada uno tiene hoy derecho a hacer lo que le dé la gana yo tengo derecho a que me bauticen yo tengo derecho a hacer la primera comunión yo tengo derecho a casarme o a hacer la confirmación o a que me den los sacramentos o a comulgar en origen no es así no hay un derecho si no es una respuesta a una gracia y si el apóstol considera que no se hace por gracia de Dios sino por otros intereses tiene todo el derecho a negar los sacramentos no por economía sino por fe así cuando uno se confiesa y se ve claramente que hay pecados gravísimos pero no hay arrepentimiento no se puede perdonar si uno adulto viene a confesar viene a recibir el bautismo quiere el bautismo pero se nota que no tiene fe no se le puede dar el bautismo si uno viene a hacer la primera comunión pero se nota que sus padres le han dicho como a tantas veces pasa pero que no lo vemos ah mira esto la primera comunión es una tombada de pelo lo importante es que haremos una gran fiesta y esa será tu última fiesta en la iglesia tal vez un día a lo mejor te cases por la iglesia pero el último día que vendrás en muchos años porque todo eso es una tomadura de pelo simplemente está hecho para hacer una fiesta para los niños a quien piensa así y lo declara así hay que decirle ese niño no hace la primera comunión que es lo que le falta en todos estos casos los dones del Espíritu Santo el Espíritu Santo está para vivificar la iglesia y para que las cosas se hagan desde la fe si no hay fe en Cristo Jesús y esa fe solo nos la puede dar el Espíritu Santo fijaros lo que decía la segunda lectura hermanos nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo hombre decirlo sí que puede pero decirlo creyéndoselo no es una gracia de Dios y la iglesia funciona con la gracia de Dios que nos da el Espíritu Santo sin eso no habría fe la fe es un don que se nos va dando todos los carismas son dones que Dios da a su iglesia cuando uno quiere identificar la iglesia simplemente con la sociedad civil con lo cual todo se ha de hacer con un estilo pseudo democrático de partidos cuando lo que importa es la estructura pero no importa la fe el Espíritu Santo no está allí es lo que pasa muchas veces en muchas comunidades en muchas personas y han perdido todo el Espíritu Santo como se pierde el Espíritu Santo con el pecado así de claro cuando la gente empieza a decir en su corazón bueno dice la iglesia que esto es pecado pero yo digo que no así que yo lo hago pero yo soy muy buen cristiano ha perdido la fe la caridad y la esperanza y no se da cuenta y se va transformando todo eso en una bueno un ir haciendo donde yo me creo muy buena persona y buen cristiano pero no creo en Cristo si creeré en un Cristo que Cristo ha venido pero en el Cristo que nos da el Espíritu Santo que actúa en su iglesia que nos hace ver el bien que Dios quiere no el bien lo hago yo Dios se va transformando cada vez más en el malo y me empiezan a entrar las dudas claro como Dios va a ser bueno si el mundo está tan mal si la gente peca y hace y mata y roba como puede ser que Dios sea bueno claro que es bueno porque eso pasa porque has perdido ya el Espíritu Santo que te ha hecho que ya no te hace discernir entre el bien y el mal porque no es que Dios sea malo sino que el hombre se aparta de Dios y como decía aquel famoso cuando uno deja de creer en Dios ya puede creer en cualquier cosa y eso es lo que pasa a muchos falsos cristianos que ya no creen en Dios y creen en cualquier cosa y entonces es cuando se dan cuenta de eso entonces es cuando se separan y es cuando empiezan pues a hacer reiki a seguir las sectas de todos tipos cuando todo su hacer no es según Dios sino según los hombres y se dejan llevar por todas las ideologías que falta el Espíritu Santo y por eso hemos de implorar el Espíritu Santo esto lo decían algunos santos cuando venía uno y decía oh es que yo no tengo la gracia de Dios yo si Dios me diera la gracia creería pero con que no me la da yo no creo en nada pues pídele a Dios que te dé la gracia y entonces cuando dicen ah no yo no lo voy entonces es que la culpa es tuya no le des la culpa a Dios si tú dices que creerías si Dios te da la gracia pide a Dios la gracia y Él te la dará te dará ¿por qué? porque el Espíritu Santo está permanentemente en atención hacia nosotros para darnos el bien pero siempre que nosotros estemos queramos estar con Él siempre que se lo pidamos cuanto más dice el Señor dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan pedimos el Espíritu Santo ¿o qué pedimos al Señor? y aquí habría que ver cada uno de nosotros cómo reza y qué pide al Señor le pide el bien que Dios quiere pide hacer su voluntad pide lo que dice el Padre Nuestro o le pide bienes materiales o le pide simplemente los intereses propios de cada uno o quiere cumplir lo que Dios quiere ahí está la gran diferencia el camino de santidad está por querer lo que Dios quiere y entonces pedírselo pero a muchos les da miedo no sea que me pida demasiado no quiero que me pida cosas quiero yo pedirle a Él que sea mi amuleto de la suerte para que me dé cosas pero yo no quiero darle nada y en el fondo ahí está el kit de la vida cristiana somos suyos somos de Dios y el Espíritu Santo nos hará ver quienes somos ante Dios y que dones nos va a dar para el bien nuestro pero de toda la Iglesia y de toda la humanidad el cristiano así se une a la voluntad del Padre en la santificación del mundo pidamos a Dios que nos continúe dando siempre su Espíritu que nos ilumine en toda ocasión que nos haga ser cristianos de verdad que no nos haga ser solo supersticiones supersticiosos en Cristo que es lo peor que podemos ser sino que seamos creyentes en Cristo único Señor único Salvador que nos haga ser